La Selección Bogotá Sub-13 femenina afrontará una competencia internacional en Paraguay. El cupo lo ganaron luego de ser las campeonas nacionales. Para la mayoría de las jugadoras de la Selección Bogotá Sub-13, la Liga Evolución con Mebol será su primera salida internacional. Es una oportunidad muy grande para que nos vean, para disfrutar, para conocer países y que esto se vuelva un trabajo. Un buen desafío para las campeonas nacionales de la categoría, quienes en Asunción y Luque se enfrentarán a jugadoras de mayor edad. De muy alto nivel, categoría 2007. Eso quiere decir que vamos un año por debajo de la categoría, que también va a ser una gran experiencia y un gran sparring para ellas. Y finalmente hemos podido ver al campeón de Brasil, al campeón de Perú y al campeón de Venezuela. Y con el ánimo arriba... ¡Que tenemos esta pasión! Las capitalinas cerraron su preparación para enfrentarse a Internacional de Brasil, Olimpia de Paraguay, Alianza Lima de Perú y Deportivo Trópico de Bolivia. Ha sido larga, divertida y con mucho esfuerzo, ya que hay muy buena competencia entre las arqueras y también entre jugadoras. Entonces ha sido difícil, pero divertida. El conjunto está conformado en su mayoría por jugadoras de los clubes Future Soccer y Goal Star. Lo que le estamos apuntando es que esta sea la próxima base de la Selección Colombia Sub-17, con mayor cantidad de jugadoras rolas, por supuesto, y creo que vamos por muy buen camino. Creo que en un par de años estas van a ser las representantes de la Selección Colombia. A las 10 de la noche viajará la delegación bogotana rumbo a Paraguay para afrontar el torneo que reúne a los mejores clubes juveniles de Sudamérica y que se jugará del 10 al 19 de junio. Campeón y subcampeón de la categoría ganarán cupos a un campeonato internacional en Orlando, Estados Unidos.